¿Qué es lo que ustedes creen? Mucho más chiquito y más simple de lo que piensan. Un corazón solidario se va formando, va creciendo a medida que los actos que nosotros hacemos por los demás nos devuelven algo mucho más grande que nos ayuda a crecer y nos motiva a seguir. Voy a empezar contando mi propia experiencia. Yo venía pateando ese sentimiento y esa voz en mi cabeza que me decía Marina, tenés que hacer algo. Alguien te necesita, alguien necesita tu ayuda, alguien necesita ser acompañado y vos no estás haciendo nada. Yo particularmente tenía mucho ese sentimiento y esa necesidad de hacer algo por alguien más. Entonces empecé a averiguar. Un día estaba viendo el Instagram y veo una foto de una chica de más o menos de mierda que estaba siendo voluntaria en un hospital de Pacheco, de acá cerca. Entonces dije, chau, esta es la mía, era mi oportunidad para hacer algo que yo realmente quería. Me contacté con ella por medio de unas amigas y arreglamos mi primer visita al hospital. Era un miércoles a la tardecita más o menos, me acuerdo. Y yo estaba muy nerviosa, pero también estaba ansiosa por lo que me iba a encontrar ahí adentro. Llegamos y la gente estaba muy sola, era gente muy humilde. Y yo veía, yo estaba callada al principio, pero cuando entrábamos a los cuartos veía cómo las caras de los pacientes cambiaban completamente. Las caras que antes eran de tristeza o de aburrimiento se tornaban de repente en una felicidad plena. Yo decía, ¿cómo puede ser que un acto tan chiquito desde nosotros sea algo tan grande para otras personas? Conocí a mucha gente ahí adentro. Una de ellas era Kiki, esa que está ahí. Bueno, ella era una mujer grande que había tenido varias enfermedades y estaba internada en el hospital. Me hice muy amiga de ella, la acompañé mucho tiempo durante su estadía. Y charlábamos mucho, yo cada miércoles que iba la iba a visitar a ella. Y un día llego al cuarto y me dice, Marina, tengo algo para vos. Una pulsera para que nunca te olvides de mí. Después hay anécdotas así, lindas, otras un poco más tristes y otras graciosas. Como por ejemplo, un día de la Navidad y yo fui con mi abuela a repartir alfajores por el hospital. Estábamos repartiendo y llegó a un cuarto que había una señora que no tenía una pierna. Y le dieron alfajor y me fui. Y después volví y dije, no, no sé si puede comer alfajor de la señora. Entonces le pregunto a la enfermera y la enfermera me dice, no, 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 es diabética, no puede comer nada, alfajores. Llego al cuarto y estaba la señora con el alfajor en la boca a punto de comérselo. Pero nada, por suerte lo entendió perfectamente, obvio, y que era por su salud. Bueno, yo en el hospital aprendí mucho de todas esas personas, aunque haya convivido media hora por semana, por ejemplo. Por ejemplo, aprendí a valorar mucho lo que tengo y que las personas que menos tienen son las que tienen una visión más humilde y más humilde de la vida. Lamentablemente, muchos de ellos, y no todos, tienen la oportunidad que tenemos nosotros de tener una familia, de tener una casa, de tener comida siempre. Pero aprovechen este momento para pensar qué pueden hacer hoy. No piensen que nadie los necesita, porque hay un montón de gente esperando ser escuchada. Los milagros más grandes son los actos de amor.